Las autoridades continúan levantando censos para las afectaciones que dejó el huracán John en Guerrero. Hasta el momento, se tienen contabilizados 65 restaurantes dañados, 204 afectaciones en carreteras, 167 derrumbes, 15 socavones, tres puentes colapsados y cinco más con daños estructurales. El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que los datos se van actualizando, ya que en algunos lugares se encuentran incomunicados. El saldo oficial hasta el momento es de 15 decesos por el huracán John con tres desaparecidos. En total, fueron rescatados con el apoyo de las Fuerzas Armadas 2.500 personas y se han habilitado en el estado 103 refugios temporales. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.